El autor, letra y música de mi lindo Guaquilas, el himno fronterizo. Le brindamos la más cordial bienvenida. Juanito, muy buen día, TV Oro. Buenos días, Francisco. Quisiéramos conocer en qué situación está su salud. Francisco, te puedo decir que estoy en un 70% de mejoría. Poco a poco me parece que me voy recuperando de mi salud, a pesar de que, como es de conocimiento, he tenido muchas enfermedades y sigo una cosa y otra. Pero gracias a Dios, el Hospital Guayaquil me están atendiendo bonito. Gracias al señor presidente de la República, Rafael Correa, que lo tiene muy bien equipado, tanto en personal médico como en medicina. Y eso me están atendiendo, pero tengo un tratamiento de por vida, de un control. Tengo también próstata, que no es maligna, también tiene que tratar de verla de por vida. Juanito, ¿qué tiene que ver la recuperación de su salud con el poder de su fe? Juanito, principalmente la fe. Dios me dio una nueva oportunidad, porque le veo claramente, le veo claramente que ahora he cambiado, estoy cambiando, y eso pues creo que es agradable a Dios. Y la medicina pues... Que no falla, tiene que ser puntual. Sí. Respecto al calor, al amor de la familia, ¿también se convierte en parte de esa medicina? Sí, gracias a Dios, tengo una linda familia. Mis hijos, que son dos varoncitos, y mis cinco hijas, que no me abandonan. Esa es una bendición de Dios, que yo creo y estoy convencido que ellos también serán recuprados por medio de sus hijos. Qué bueno. Sus oraciones que alcancen siempre por quienes usted tiene el privilegio de percibirlos como buenos semejantes. Juanito, una pregunta que siempre se formula en la comunidad huaquilense. ¿Qué lo llevó a componer la letra de mi lindo huaquilense? Te cuento, Francisco, desde que yo estuve en la escuela, hice una primera canción. Entonces, esa canción también cayó bien y les gustó que continuamente les tocaba. Fue agradable. Y desde allí me ha gustado escribir muchísimo. La lectura de obras y la escritura de mi mente, que saco tantas cosas, me ha dado el amor primeramente a la escritura y la lectura le viene a uno a crecer un poco de sabiduría. Se convierte en una corriente poderosa de sabiduría, ¿verdad? Así es. Y durante toda mi vida que yo tengo, te cuento que he hecho, sin esas gracias, a lo mejor, por miles de composiciones, de cosas que he escrito. Versos, poemas y canciones. Así es. Pero no les he guardado. No les he guardado. Yo llegué a ser un policía, muy bien allegado a esa noble institución y como doy gracias a esa noble institución que me acoge mucho.